Bueno, Juli, la verdad que tenerte acá es fuerte para mí. Solamente fuiste la protagonista de esta temporada. Para mí es fuerte tenerte acá porque vos sos la protagonista, perra. Vamos, Juli, pollo, carajo. No acuerdo, por el día que nos conocimos, me dijiste algo muy lindo, te dijiste, este es tu momento, y vos me dijiste, no, este es tu momento. Es tu momento. Esto no me lo olvido. Sí, sí. Y bueno, felicitarte porque creo que lo más inteligente que hiciste en tu juego fue ganarte un fandom muy rápido. ¿Por qué? Porque te dijo Sol, fuiste muy divertida, fuiste muy showwoman, hablándole a la cámara, ganándote esos seguidores y mostrándose el lado gracioso tuyo. Y siento que en un momento como que se empezó a apagar eso. Yo no sé si fue el aislamiento, fue que quizás te la creíste un poco y con razón, porque donde vos apuntabas, la gente sacaba. No, para nada, jamás me la creí, siempre tuve miedo. No les voy a mentir, pero lo apuntaba. Bueno, y yo quería preguntarte esto, sobre todo, Juli. Muchas veces vos hablabas de traición, envidia y falsedad. ¿Por qué tantas palabras? ¿Por qué creías que la gente hablaba tan mal atrás tuyo? ¿Por qué eran falsos los que no jugaban con vos? Y vos siempre dijiste que jugabas sola. Muy bien, qué buena pregunta. ¿Por qué los demás son falsos y yo no? Algo que dije hace otros días atrás, cuando a Emma le vienen a gritar que Emma es falso. Entonces le dije a Emma, mirá, si nos tengo que poner a hablar de tu juego, todos fueron falsos, me incluyo. Entonces, el juego te hace mentiroso, el juego te hace falso. Claro, es un juego de emociones. Vas a ser una fulminante y yo estuve escondida como una rata un mes y medio, chicos, un mes y pico, haciéndome la caracola. Mira, la verdad es que o lo haces o no lo haces, pero lo tenés que hacer porque es juego. Esa es la palabra. Juli, el que miraba 24 horas, se notaba que vos te contra... te reías de la propia contradicción. Ibas a alguien y le decías falso y al otro... Para que Juli me dio el pie justo, porque hablando de apuntar y disparar, a esto hacía referencia Juli Poggio. Mirá. A ver. Curiosos, vamos con todo esta semana. Recuerden que somos lo que nadie se atreve. El segundo voto es para Alex. No, Axel. Alex a lo de 1009 o Axel, no sabemos cómo se llama igual. Quien abandona la casa es Axel. ¡Siete días más! ¡Tenemos la mañana, verdad! Ahora se llama la podrida. Los otros dos votos son para Isabel. Quien abandona la casa más famosa del mundo es Isabel. ¡Gracias! Yo no te voy a quitar la palabra, pero aparte de... Pero que hubo... No sos. Los primeros dos votos se los voy a dar a Florencia. Quien deja la competencia es Florencia. ¡Chao, falsa de... Tres votos para Sabrina. Curiosos, envía la palabra al 99. Sabrina. Quien se va de la casa de gran hermano es Sabrina. ¡Despídanla! ¡Vamos, carajo! Yo te lo dije la otra vez por una pregunta. No te me pongas en el medio del zapato porque te pisa como una cuadracha. El primer voto es para Lisandro. Lisandro con 99. Esto no para. ¡Quién se va es... ¡Lisandro! Santiago, yo decido abandonar la casa en este momento. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! La jugada del 2x1. Es increíble, gente. Quiero ser la fulminante. Enviar la palabra a Dini. Con doblez. Al 9. Vale. ¡Se va esta noche, Denise! Tiene algo contra la gente que brilla. Ahí está. Dos votos para Joel. Envía la palabra a Joel al 99. ¿Quién se va? ¡Es Joel! Y ahora, el problema más grande es que yo soy la protagonista del programa y a ella le molesta. Listo, dale, vamos a placa. Dale, bancátela. Pero por supuesto. Listo, bancátela. Pero por supuesto. Báncátela, Cata. Envía la palabra a Catalina al 9.009. ¿Quién deja la casa es Catalina? Envía la palabra Paloma al 9.009. Bienvenida de una mano, Paloma. ¿Quién se va? ¡Es Paloma! Constanza al 9.009. Placa negativa. Por favor, voten a Samira, que no la queremos ver más acá. Curiosos, ataquen. ¿Quién se va? ¡Es Constanza! ¡Es Constanza! Y está. ¿Sabes lo que hace? Manzana podría. Dispará. Florencia al 9.009. ¿Quién se va de la casa es Florencia? ¡Tu madre! Gracias. Todas esas botitas de mierda que están ahí, las quiero afuera. ¿Quién se va? ¡Es Virginia! Bueno, ya me voy preparando porque toda la gente que fui sacando la tengo que meter en algún lado. Juliana, nunca imaginaste que toda esa gente que iba saliendo... ¿Cómo? Y cada vez eran más y más. ¿En un momento no pensaste? Che, ¿no será demasiado ya? Sí, es lo que quería hablar, que dije que iba a hablar de la San Juan. A ver. Vamos a sacar un poquito de lado eso y vamos a hablar de que yo sabía que afuera había un montón de gente esperándome. ¿Y recontra caliente o tal vez no? Era tu laburo, ¿no? Te levantabas y te ponías a trabajar. Obvio, todos los días. Yo me convertí como digo, soy tu sicaria. Porque a poco iba pensando y decía, la puta madre, me acostumbré a disparar, a sacar gente de la casa, a eliminarla. Pero Juliana, vos parecías que sabías mucho de la afuera, ¿no? ¿Cómo? Vos sabías mucho de la afuera. ¿En qué sentido? El frío no cree que te decían cosas. No, no, no. No creo nada. Pero no hablemos que nos fue mismo. No hablemos que nos fue mismo. Yo creo que... Dentro de las cosas que se dijeron... ¿Quién sabe, Papu? Martín. Martín se sabe todo, mi amor. ¿Y por qué? Porque, bueno, nada. Entraron personas a la casa. Entraron personas que ustedes mandaron. Sí. Sí, las familias. Las visitas. No, no, no. Gran hermano. Sí. Mandó gente con información y Martín se le acercaba justamente a los jugadores. Por lo cual, Constanza ha dicho cosas que, la verdad que Coti, te lo digo con todo, Garzón, sé que me voy a matar de risa acá afuera con ella porque es una bomba. Pero no sé si estaba cagando el juego o estaba cagando TFB o no sé qué carajo estaba haciendo. Porque estaba contando todo, hasta los colores de las tribunas. Además, se iba de foco. Le dio hijo a Martín, le marcó casi a cuatro jugadores. Manzan, saca este. Pero casi se va Martín ahí. Le costó carísimo lo de Coti. Para que no preguntó Garzón todavía. No preguntó Garzón todavía. Lo salvamos con Emma. Garzón es una vida tuya. Le salvamos la vida. Eliana no para de llorar de noche. Sí. Se creó una estrategia de mesa. No para de llorar de la noche porque ya le conté hace un rato, le dije, cuando la saludé, que la verdad es que a mí me cambiaste la vida. Desde que me rompí el tobillo en adelante fuiste mi entretenimiento diario. Y gracias a vos no me deprimí como me lo habían pronosticado. Sí. La verdad es que yo te agradezco porque nos dice el coque. La gente como Gastón y yo queremos ver. Claro. Que es un juego súper jugado y que está bien tu personaje de Furia, que atrajo todas las miradas. Fue derribando jugadores desde ese lugar de desestabilización que es lícito y que está permitido dentro del juego. Y que de verdad es como dice Sol, si le hubieses hecho un poquito de caso a Coy, levantándote el acelerador para que la gente que no mira The Go 24 horas pueda conocer a Juliana, además de a Furia. Porque yo que veo 24 horas, digo, conozco una piba que sos hermosa, con muchos sentimientos, súper generosa y muy... Se emociona. Escúchame, no. De verdad, para mí, yo prefiero... Ahí me mata a la llorar. No. Escucha, prefiero todo. Prefiero el show que nos viste, pero yo lo que quiero decirte es que si vos hubieses jugado siendo Juliana, sin Furia, sin el personaje de Juliana, mira, así ganas. Porque te hubiese querido el país entero, loca. O sea, de verdad, si todos quieran... Que sucedió por muchos meses y sabes lo importante de Gran Hermano, algo que hiciste, pero para mí, está en el top 3 de tus jugadas. Y fue que vos venías, primero que disfrutás el juego, se te nota cuando ves los tapes, disfrutás de Gran Hermano como si fuera lo mejor que te pasó en la vida. Eso se transmite y lo pudiste transmitir. Ahora bien, veníamos de una edición anterior donde el juego estaba mega castigado. Ahora vos impusiste y diste vuelta el estigma del juego y encauzaste a un Gran Hermano en otra edición. Sí, no, 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 para un minuto, para un minuto con eso, para un minuto con eso, para un minuto con eso. No, 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 pero no, chicos, para ahora. Saludos a Cristiano. Pero es mentira eso, es mentira, es mentira, es mentira, es mentira porque, digamos, los cinco jugadores que quedaron, con todo el mérito que han hecho para quedar, y nadie subestima a nadie porque hay que llegar a esta distancia, es otro tipo de juego. No puedo estar más de acuerdo con vos por esto. Yo le recuerdo que ayer, Furia se fue con el 62,4%, es un montón. Eso es al revés, esta voz, Papu. O sea, perdón, vos lo que tenés es que generaste mucho amor, pero también mucho odio. No. No, al final, Nico. Perdón, perdón. Déjame terminar. 15 personas, le van a venir a buscar. Es un liderazgo muy intenso. Es un juego. No, porque hay mucha gente. No podían con vos, te juro que no. Es envidia, chicos. No, ¿cómo va a ser envidia? Lo sentí cada vez que entraba algún familiar. Había familiares que venían y que me abrazaban y que decían muchas gracias por querer a mi hijo, gracias, Antonella. Pero también sentí mucha envidia de otros jugadores, perdón, jugadores que entraron nuevos, y jugadores, o sea, familiares jugadores, vamos a llamarles. ¿De quién hablás? No voy a dar nombres, porque obviamente me protejo, pero saben quiénes son y que vinieron a ensuciar el juego, a decir cosas para que sepan el fandom, el fandom de los demás. Martín sabe todo, chicos. Para, Juli, porque... Creando o no creando. No es porque no va en el versus, que quede claro. Pero para, porque ahí tenés una contradicción. Para, 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 un segundo, un segundo, un segundo, para. Nosotros todo el tiempo le acribillamos con preguntas y con cosas a ella, ella acaba de salir de la casa. No, super, sí. Pero es la única que se las banca todas. Bueno, por eso. Pero vamos de a uno, así se entiende, yo no entiendo nada, sí. Escuchame una cosa, si hay alguien que yo, y admiré desde el principio, que te sabías, cada jugada mía, cada jugada de otro, te habías estudiado absolutamente todos los gran hermanos. No, en realidad no estudié, lo miraba. Los miraba. Vía muy chiquita. Exactamente. Me acordaba de chiquita de eso. Y ahí vos, entonces, justamente sabías que en todas las ediciones entró gente a la casa de gran hermano y ha sucedido que estos riesgos de que se filtre información se sancionan y existen. ¿Por qué tanta sorpresa o tanto enojo con que entre gente? Con que entre gente, no. Empecé a descubrir los receteos. O sea, sabía que iba a entrar gente porque la casa no podía estar vacía, sabía que la casa iba a ser aburrida, y en el primer receteo yo me saco el micrófono, no sé si se acordaban. Sí. Y dije, loco, si esto no cambia, pero está yo abandona la casa. Ya lo voy a subir. O sea, ¿sabía qué nos pasaba? Que muchas veces, no sé si es parte del juego o no, y me gustaría preguntártelo, porque también nos preguntábamos mucho cuando lo veíamos, y es que vos empezaste a ver situaciones que no existían. Sí. Como por ejemplo, no sé, estabas juntas a todos los originales en la habitación, y decís, dejá de escuchar atrás de la puerta. No había nadie atrás de la puerta. Así como, distintas situaciones. No sé si eso era parte del juego, o si en un momento empezaste como a esto de levantarte, empezar a cranear desde la mañana, después te llevó a perseguirte. Hay dos cosas muy fundamentales dentro del juego. Una es tratar de dormir, porque si no dormís, estás delirando, literal. Por eso yo me enojo mucho cuando un jugador viene y me dice, delirio, delirio. Entonces yo le digo, la delirio es acá. No sé, fíjate vos. Después otra cosa muy importante es jugar con la cabeza del otro, en lo que es el juego, en lo que es psicológico. Yo puedo ir y decirle, bueno, mirá corazón, ahora va a pasar esto. Y hay una persona que me lo va a creer, y hay otra que va a decir, ey boludo, te está manipulando, te está mintiendo, te va a cagar, sos un idiota. Entonces, a ver, yo me encontré con muchos jugadores, de los cuales sé que son maquiavélicos. Este gran hermano arrancó muy maquiavélico, gente. Grandes jugadores que están afuera ahora, sé que después, no sé, tendrá la posibilidad de charlar. Fueron grandes jugadores psicológicos. Son manipuladores, son falsos, son mentirosos, son fallutos. Y yo solamente, perdón, aunque sé que se quieren reír, soy la buena. Mmm.